La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo sé que pronto llegaré Hoy a mi pueblo reunido estaré Hoy a mi pueblo reunido estaré Hoy a mi pueblo reunido estaré Junto a mi pueblo reunido estaré Hoy a mi hogar quiero llegar Hoy a mi hogar quiero llegar Hoy a a mi pueblo reunido estaré Hoy a mi lugar quer NY Ya la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y a mis amigos abrazar No sé que pronto llegaré Junto a mi pueblo reunido estaré Junto a mi pueblo reunido estaré No sé que pronto llegaré No sé que pronto llegaré Y a mis amigos abrazar Yo sé que pronto llegaré Junto a mi pueblo reunido estaré 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 Junto a mi pueblo reunido estaré